La primera conferencia que da por inaugurado el ciclo referentes para la sociedad o la sociedad en busca de referentes que hemos diseñado con mucho cariño, con mucha ilusión desde el equipo de gobierno de la universidad para salpicar con estas conferencias el programa de cursos de verano, un programa de cursos de verano que ya está muy consolidado en nuestra universidad fruto del esfuerzo que han hecho los que anteriormente se han ocupado de esta responsabilidad. Trabajaron mucho, trabajaron muy bien y a los que ocupamos ahora esta responsabilidad nos toca conservar lo que tenemos e impulsarlo para que siga avanzando. Les decía que habíamos trabajado con mucha ilusión en este ciclo de referentes para la sociedad y lo hemos hecho muy bien acompañados. La Universidad de La Rioja, permítanme que les hable ahora en nombre del rector a quien quiero en primer lugar excusar su asistencia. Los rectores están de rectores, no son rectores, son académicos y el nuestro ha dedicado estos días a profundizar en su labor como geógrafo y está en un encuentro científico de lo que es, que es profesor universitario. Y eso hace que me tenga hoy que excusar, pero sé que está pendiente de lo que ocurre en esta sala. Y decía que el rector está muy agradecido en nombre de la universidad a la compañía logística de hidrocarburos, a CLH. Para la Universidad de La Rioja es una fortuna tener como presidente de nuestro Consejo Social a don José Luis López de Silanes y cuando le llamamos, le pedimos ayuda, pues don José Luis nunca falla, siempre responde y entendió que CLH quería también estar acompañándonos en este ciclo. Así que muchísimas gracias don José Luis, presidente, por esta ayuda que nos prestas, porque este ciclo es posible, entre otras cosas, por eso. Por eso y por la generosidad que muestran todos los ponentes que nos van a acompañar. Les decía que habíamos preparado con ilusión este ciclo y quería un poco contarles, muy brevemente, porque no quiero restar tiempo de intervención al ponente, un poco la filosofía que late detrás de estas conferencias que vamos a disfrutar a lo largo del mes de julio y la primera quincena del mes de septiembre. Venimos observando todos, los que tenemos alguna responsabilidad pública y también los que tenemos los ciudadanos, con condiciones de ciudadanos, que este país vive algo más profundo que una crisis económica. Vive probablemente una crisis de virtudes públicas. Observamos la falta de honestidad, la pena, perdida de confianza en nuestras instituciones, algo que es más peligroso de lo que en principio nos puede parecer. Y creemos que la universidad no solo está para denunciar esta situación, está también para aportar alguna luz y en cierta medida para acompañar en las soluciones. Y esta es la filosofía que encierra este ciclo de conferencias. Nosotros en la universidad, los que formamos parte del claustro de profesores, del personal de administración y servicios de la Universidad de Rioja, puede que no tengamos todas las soluciones, pero sí que tenemos los instrumentos para encontrar esas soluciones. Y muchas de las soluciones que estos días van a salir y van a ofrecérsela a la sociedad, lo van a hacer a través de ponentes de la talla y de reconocimiento profesional que tenemos. Ese es el objetivo de este ciclo. Colocar a la sociedad un espejo en el que le dé gusto mirarse. Profesionales que tienen talento, profesionales que tienen éxito, profesionales que han trabajado muy duro, porque sin trabajo duro, sin esfuerzo, no hay ningún resultado. Profesionales que en el mundo impulsan a este país a seguir confiando en él, ya que la crisis económica pasará, pero también tenemos que reformularnos y fortalecernos con esas otras virtudes públicas que creo francamente algunas hemos perdido y tenemos que recuperar. Todos nuestros ponentes gozan de un nivel más que elevado de esas virtudes públicas, de ese talento, de ese esfuerzo, de esa capacidad de sacrificio y sobre todo de esa capacidad para reinventarse en los momentos de crisis. Yo creo que mucho de eso es de lo que nos va a hablar nuestro primer ponente, al que quiero agradecer su presencia hoy aquí en La Rioja. Tenemos ponentes con agendas muy, muy apretadas y siempre que tenemos ponentes de esta naturaleza siempre hay un riesgo. Yo estoy respirando desde que sé que don Juan Antonio Ciría está hoy aquí, porque lo bueno de tener buenos ponentes y el riesgo es de que puedan caerse en último momento, pero la Universidad de La Rioja, la Universidad de Los Valientes, como nos tituló hace poco un periodista en un titular que a mí me encantó y sobre todo queremos arriesgar porque queremos ofrecer lo mejor a su comunión universitaria y a la sociedad. Cedo la palabra a quien decía, hecho posible que este ciclo tenga lugar, porque sin la colaboración de la compañía logística de hidrocarburos, esto que está ocurriendo hoy y que va a ocurrir a los dos meses de octubre y septiembre no podría estar ocurriendo. Don José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Javiola, muchas gracias secretaria de la Universidad. Como rejando, como presidente del Consejo Social de esta Universidad y como presidente ejecutivo de CLH, pues para mí es una gran satisfacción estar presentando esta confidencia. CLH es una empresa logística, nos invitamos a transportar y a mantener a hidrocarburos, incluida a la polvo, por ejemplo. CLH ha sido capaz de incorporar a su proyecto logístico las nuevas tecnologías, y esto es un referente a nivel internacional de modernidad y de eficiencia. Ha sido una gran oportunidad poder colaborar con la Universidad de la Rosa en un curso tan atractivo como es este de la Sociedad en Busca de Referentes. En este momento tenemos hoy enamorando este curso a un auténtico profesor referente en el sector referente en el mundo empresarial español. Juan Antonio Zufiría, que es director general de IBM, como el tema de la Universidad de Europa y también presidente del club de excelencia en la gestión en España. Es un club que certifica la excelencia, el grado de excelencia de las compañías de acuerdo con los estándares marcados por la Unión Europea. Como os decía, es un auténtico referente en el mundo empresarial. Juan Antonio comenzó a trabajar como investigador del Departamento de Ciencias Matemáticas de Nueva York, el doctor en Ingeniería y Ingeniería de Mática por la Universidad Política de Madrid, doctor en matemáticas aplicadas por el Instituto de la Universidad de Cali y Fabián y máster en la Administración de Empresas por la Unión Escuela de Economía. Es miembro de número de la Real Academia de Ingeniería, intendente del Consejo Profesional de Sade, Business School. Además, forma parte del Alto Consejo Consultivo del Instituto de Ingeniería de España, del Patronato de la Fundación, los Recursos Academias de la RAE, de la Junta Directiva también del Círculo de Empresarios y es miembro del Consejo Asesor de la Conferencia Empresarial y, por lo tanto, como veis, tenemos ante vosotros un auténtico referente empresarial que estoy seguro que no nos va a defraudar de esta manera. Juan Antonio, te voy a pasar. Bueno, ante todo tengo que empezar por agradecer a la Fundación de la Universidad de La Rioja el que ha invitado a participar en este ciclo de conferencias. Parte de estos cursos de verano para mí es una oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, una razón más que a la día de la Rioja y ver a mis amigos y un honor. Quiero comenzar por felicitar, felicitar y a la Fundación de la Universidad por lo que hemos conseguido es un acierto en estos momentos de dificultad crear unas jornadas de reflexión sobre qué es lo que estamos viviendo y, sobre todo, hacerlo desde el lado de la oportunidad y no desde el lado de solamente mirar la crisis con la dificultad. Todos sabemos que estamos viviendo un momento de cambio grande en el mundo, además de la intensidad del cambio, también la velocidad a la que está ocurriendo no estábamos acostumbrados. Y es normal que este cambio cree lo que es una incertidumbre, un desconcierto. Y hay muchas incertidumbre desconcierto. Esto es normal y no es preocupante, salvo que eso lleve a la parálisis. Que pensemos que lo que tenemos que hacer es esperar a que todo el temporal escampe y podamos empezar a continuar con la vida que llevábamos antes. Y esto no es así. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Pero también hay bastantes cosas que sabemos. Sabemos, por ejemplo, que la complicidad que estamos viviendo en la sociedad no va a desaparecer y se va a convertir en la nueva normalidad. También sabemos que el mundo se está ensanchando y la cantidad de cosas que podemos hacer cada día son más que bastantes. Con lo cual, el terreno de fútbol, el tamaño de nuestro campo de fútbol está continuamente aumentando. En esta búsqueda de referencias, el título de las sesiones que habéis preguntado, me gustaría compartir con todos una reflexión, una reflexión que tiene su origen en mi experiencia, en lo que estoy viviendo, en la organización en la que trabajo, en IME, interaccionando con muchas empresas del mundo, con muchas instituciones, con muchas personas. Y esta reflexión, una reflexión que defiende, una cosa que os he dicho primero, que el mundo de lo posible se está haciendo cada día más rápido. Cada día podemos hacer más cosas. Y eso es bueno. Eso es el resultado de la complicidad. Los que estáis en ciencias y en el mundo de las matemáticas sabéis que los sistemas no lineales siempre tienen muchas más soluciones que los lineales. Son más difíciles de encontrar, pero hay muchas soluciones y eso ya en sí es positivo. Y la segunda reflexión es que la inteligencia hoy en día cobra un papel de una nueva difusión. Es mucho más importante que en el pasado. Y ya sé que todo lo que estoy diciendo en este momento es un poco teórico y lo que voy a tratar durante los próximos minutos es elaborar un poco todo este pensamiento. Ahora sí soy capaz de hacer funcionales. Tenemos la sensación de que algunos valores que parecían asentados en nuestra sociedad que están cambiando, se están desmoronando. Y la sensación inmediata que uno tiene es una cierta sensación de inseguridad, que es la que vimos todos. Y esto en cierta medida ocurre porque continuamos mirando con los mismos ojos a un mundo que es diferente. Entonces esa sensación de inseguridad viene porque ves cosas que no estabas acostumado a ver, porque tiendes a ver y a mirar de la misma forma. Para intentar explicar un poco esto, me vais a permitir que empiece con una... No voy a hablar de mí, pero voy a hablar de otra persona, con una metáfora que refleja bastante lo que estamos viendo. Te voy a hablar de una persona que se llama Marmel. Descubrí preparando un libro, hace dos años publicamos un libro sobre el centenario de Bebe, que es una compañía que tiene 100 años. Y estaba buscando algunos referentes y acabábamos con una persona curiosa, que es Marmel. Marmel es un empresario norteamericano que tiene ahora aproximadamente 60 años. Y cuando tenía 3 años de edad, se quedó 100. Un accidente y se quedó 100. A pesar de su discapacidad, ha desarrollado una vida profesional muy plena. Son un emprendedor, ha sido empresario, tiene muchas patentes. Ha estado trabajando en cómo la tecnología puede ayudar a las personas discapacitadas. Desarrolló un GPS para evidentes, etc. Una serie de patentes muy interesantes. Ha llevado una vida profesional muy rica. Incluso llegó a participar en 1984 en los jugos olímpicos, en Sarajevo, esquiando. Llevo a esquiar a 100 kilómetros por hora. La cosa muy gruesa. En el año 2000 le pasó una cosa que cambió su vida. En el año 2000 se sometió a un trasplante de córnea con una nueva tecnología de células madre y recuperó parcialmente la visión. Se recuperó la visión para él fue un fenómeno totalmente desconcertante. Después de 43 años sin ver. No había podido desarrollar, porque la gente lo tuvo a 3 años todavía, todo el sistema nervioso, visual. Se encontró con que a su mente llegaba un torrente de información que él no estaba acostumbrado. Y cosas que para él eran sencillas y se convertieron en cosas muy complicadas. Y crean una gran distorsión en su mente. De repente el mundo era mucho más complejo de lo que él había imaginado. Era mucho más incierto. Era distinto a lo que él tenía dibujado en su mente. De hecho, esquiar resultaba peligrosísimo. Decía, ¿cómo es que voy a andar por esas pendientes en el que veo horizontes cortados y veo otros esquiadores en medio? Me da una sensación de miedo. Mantener una conversación con un amigo resultaba desconcertante también. Porque estaba acostumbrado a recibir solamente un sonido muy lineal en su mente y ahora tenía que entrar ese sonido que llegaba al oído con los gestos de la persona con la que estaba hablando, con su mirada. Entonces recibía demasiada información y le contestaba. Le costaba mantener la concentración en las conversaciones. Cuando se había en la calle creía que las carreteras no iban todas de norte a sur, este oeste y eran rectas, sino que había curvas y que había cruces y cosas de estas, pues la verdad es que añadió mucha confusión. Tres años después de esta operación, los médicos llegaron a la conclusión de que su mente había perdido plasticidad, su cerebro, y probablemente su capacidad de gestionar la información no mejoraría con el tiempo. Él no sorprendió. Él descubrió que para un niño otea es una cosa natural. Para él no es una cosa natural, sino que es una cosa que tenía que llevar una aproximación sistémica. Él tenía que entender lo que quería conseguir y sabía que no era natural para él y que su cerebro no estaba preparado para eso. Él aprendió a gestionar esa complejidad. Y lo consiguió. Hoy lleva una vida plena. Es cierto que dice él todavía que de vez en cuando, cuando quiere concentrarse en una conversación con un amigo, tiene que concentrar los ojos para focarse bien, pero a progresar. Bueno, esta historia de esta persona es una metáfora de lo que nos está pasando hoy en día en el mundo que voy a compartir con nosotros. Cuando más conocemos lo que nos pasa y más sabemos de nuestro entorno, parece que estamos más lejos de entenderlo. Y en vez de ver en esa complejidad una oportunidad, lo que vemos es un riesgo. Y ese riesgo nos hace frenar nuestra actuación. Cuando en realidad lo que teníamos que hacer y lo que el mundo nos está pidiendo es que hagamos lo contrario. Y es que veamos en esa complejidad, veamos oportunidad. Permitidme que haga una traslación de este mundo de Mark May al mundo real que estamos viendo nosotros y qué es lo que nos está pasando. Y qué es lo que nos están haciendo las nuevas tecnologías en nuestro día final. Primero, en esta sociedad del conocimiento que vivimos, el recurso natural más importante que tenemos, ya lo siento, ya no es el petróleo, lo siento por CLH, no es el petróleo. En realidad el recurso natural son los datos, es la información. Estamos viviendo un momento en el que el mundo físico que tocamos y el mundo digital que hemos construido están juntándose para crear un nuevo ecosistema alrededor de nuestra sociedad. ¿Esto por qué está pasando? Bueno, está pasando primero porque tenemos ya 2.000 millones de personas en el mundo conectadas a internet. No solo las personas, sino dispositivos, coches, teléfonos móviles, todo conectado. Además, sabemos que el coste de recoger información de lo que está pasando en el mundo es nulo porque todas las tecnologías de información están basadas en una cosa que se llama el transistor y ahora en el mundo tenemos nada más y nada menos que aproximadamente 1.000 millones de transistores por cada ser humano. 1.000 millones por cada ser humano. Y el coste es nulo. Y lo que estamos haciendo es creando torrentes y torrentes de datos. Para daros una idea, ahí pongo un número con muchos ceros. Cada día recopilamos en el mundo información equivalente a 2,5 trillones de bytes. Esto es mucho, es poco, seguro que es mucho, porque si no, no lo dirían y además tienen muchos ceros. Bueno, esto es básicamente en dos días recopilamos todo lo que la humanidad ha generado de información desde su origen hasta el comienzo del siglo XXI. En dos días. Todas las conversaciones habladas en toda la historia de la humanidad hasta hoy, si las grabáramos, son dos días. Son cinco trillones. Dos días. Dentro de diez años, este ritmo de 2,5 va a ser 50 veces más. Lo interesante no es para los tecnólogos cuántos datos tenemos. Lo curioso es que el 80% de esa información es una estructura. ¿Qué significa eso es una estructura? Porque todos los dispositivos que tenemos, los aplicadores, las tabletas, las hojas de cálculo, los teléfonos móviles, todos están pensados para gestionar información estructural. Porque tendremos una cendita donde hay un número que está en nombre de una persona y sabemos que el 80% de los teléfonos móviles, el 80% de los datos que recogemos ahora son conversaciones, fotografías, películas de vídeo, conversaciones en redes sociales, pero no están estructuradas en casillas como tradicionalmente todos los sistemas de información han manejado bien. Es más complejo. Primero tienen ambigüedades. No todo lo que des es cierto. Antes todo lo que des era cierto. O sea, si te vas a una tabla, una hoja de cálculo y una celda, allí hay un número donde crees el número, allí hay un número y te crees el número. Ahora no. Ahora empiezas a leer mentiras. Tienes que saber lo que es una mentira y lo que es verdad. Por otro lado, es mucho más rico. Porque refleja mucho mejor nuestro día a día y cómo interaccionamos en la sociedad. Nosotros interaccionamos con celdas. Interaccionamos de muchas formas. Es mucho más rico. Igual, uno puede mirar a todo este volumen de información en clave de complejidad y caos. Dice, vaya follón, a mí no puedo hacer nada. Otro lo complare en clave de oportunidad. Y decir, si lo que soy capaz de analizar, puedo enriquecer mucho más lo que soy capaz de hacer. Puedo hacer cosas que antes no podía pensar que podría hacer. Y este es el rato. Este es el salto que tenemos que dar y vamos a ver. Dejadme que aterrice un poco más. Porque hasta ahora os he hablado de conceptos teóricos. Os voy a poner una cosa muy concreta, pequeñita, para empezar a aterrizar todos los conceptos en cosas que podamos poner. ¿Vale? Imaginaos que estamos en Logroño y soy el responsable de transportes municipales de la ciudad. Entonces, como todos han dado mal de miedo, me llama el alcalde y me dice, mira, el año que viene te he puesto 40% menos. Bueno, ya estoy acostumbrado a que me llegan estas cosas. Típico ayuntamiento español ahora. Pero dice, no, pero además de eso, vas a tener un 37% más de viajeros. Quiero además que me demuestres que vas a reducir el 60% o el tiempo medio de moverte de un lugar de la ciudad a otro. Un 60%, o sea, vas a ver que hace mucho mejor. Y además vas a reducir un 40% las emisiones por cada viajero y kilómetro. Bueno, tendrá puesto usted un problema un poco difícil, ¿no? Me da casi la mitad de hoy y tengo que hacer muchas más cosas. Bueno, este es un problema que está intentando resolver ahora la ciudad de Estambul, por esa misma definición. ¿Y cómo lo va a resolver? Pues va a utilizar el recurso natural de este siglo que os he dicho, que es la información. Que, convenientemente procesada y dotando la inteligencia, puede resolver este problema. Esto es un proyecto que se llama Insight in Motion, que es el título del proyecto. Es una colaboración del Ayuntamiento de Estambul con Vodafone y con IBM. Y lo que hacemos básicamente es monitorizar 2.400.000 teléfonos móviles que se mueven por la ciudad. Entonces, los vamos monitorizando en tiempo real dónde están, a dónde van, de un lugar a otro. Y con esto somos capaces de predecir todos los flujos de movilidad en la ciudad. Una vez que eres capaz de predecir los flujos de movilidad, puedes empezar a identificar los puntos críticos en tu red, las interconexiones que tienes entre un sistema de transporte y otro sistema de transporte, las necesidades nuevas de infraestructura, dónde tiene que ocurrir, cuándo tiene que ocurrir, etc. Básicamente, estudiando la información que eres capaz de recoger de lo que está pasando en la vida, eres capaz de formular un problema y resolverlo. Un problema que al principio en el enunciar un problema parecía muy ambicioso y complicado. Bueno, pues esto se está consiguiendo. Se puede. Analizando la información que tenemos de lo que hacemos, cada uno de nosotros, en el día a día. No os voy a mataros con tecnología. Me vais a pedir solamente un paréntesis tecnológico para deciros simplemente que estamos viviendo un momento desde el punto de vista de capacidades tecnológicas que no habíamos vivido nunca y están concluyendo muchas cosas claras. Lo cual nos hace sentir muy optimistas sobre las cosas que se pueden hacer. Y me vais a permitir solamente que comparta con vosotros cuatro áreas de progreso en el mundo de la tecnología. Y perdonadme si utiliza algunos palabras de estos anglosajones que utilizamos en el mundo de las tecnologías, pero intentaré no entrar mucho en detalle técnico. El primer tema, ya os he hablado, el primer es una cosa que hablan con un día que se llama Big Data Analytics, que es la idea de ser el de hoy. Tengo un montón de datos. Tengo capacidad de leerlos en tiempo real y extraer conclusiones y construir inteligencia dentro de eso. Tengo algoritmos matemáticos nuevos que correlacionan esa información en lo que mide el semáforo de aquí, los coches que pasan por ahí, lo que si está lloviendo o no está lloviendo y soy capaz de poner todo eso junto para generar nuevo conocimiento. Todo ese mundo, se llama el mundo del Big Data y del Analytics, que está evolucionando. Y os digo que sí que tenemos esa capacidad de hacer esas cosas a la tiempo real. Lo podemos hacer. Cosas realmente ingentes. El segundo es en la forma en la que utilizamos el cloud de la nube. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que hasta ahora, cuando uno quería utilizar infraestructuras tecnológicas, tenía que irse a un lugar, a una tienda, comprarse un ordenador, ir a casa, instalárselo. No le funcionaba, le ponían el modus. Era un foro. Y si era una empresa, pues todavía, todavía más complicado. Esto está pasando a la historia. Ahora uno accede a las tecnologías porque todas están de una forma remota, accede detrás de internet, no tiene que preocuparse más que de comprar el dispositivo o la tableta para accederse y todas las demás cosas ocurren en un lugar que a uno no interacciona mucho con el y es mucho más sencillo. Esto es lo que llama el mundo del cloud computing, que lo que hace es que a medida que tenemos más software y más inteligente en el software, pues todo esto es mucho más sencillo para todos nosotros. Y lo que es importante es que nos permite hacer las cosas más depresa. Antes, cuando uno tenía una idea en una empresa y quería poner en marcha un programa para resolver esa idea, necesitaba igual seis meses. Ahora los tiempos han acortado muchísimos. Hoy tengo una idea y en tres o cuatro días la puedo tener en marcha. Esto es muy bueno. El tercer elemento que está pasando es lo que llama el social business, las redes sociales. Las redes sociales aparecen como un nuevo instrumento de colaboración entre todos nosotros. Es la forma de sumar los esfuerzos intelectuales de mucha gente sobre un determinado proyecto de una forma mucho más eficiente que se había en el pasado. Tiene alguna gente que llama que estamos en la encefalización del mundo. O sea, estamos aumentando el tamaño del cerebro del mundo porque tenemos como más sinapsis entre nuestras neuronas, que son las diferentes personas del mundo. Este es el tercer fenómeno que viene a través de las redes sociales. Y el cuarto, una cosa que está en nuestra mano de todos los que estamos aquí, que son los dispositivos móviles, que muchas veces no nos damos cuenta lo que están implicando en nuestra vida y cómo continuamente estamos aumentando o ampliando el uso que realizamos de ellos. Hace 20 años un dispositivo móvil ya solo y exclusivamente para hablar y oír, probablemente hablar es lo menos que tú no haces casi con un dispositivo móvil. Para daros una idea, este año el 35% de todas las personas que trabajan en el mundo van a trabajar ya en un entorno móvil. El 35%. El año pasado se descargaron 43.000 millones de apps. Eso que tenemos en el iPhone y esas cosas. Tiene 16 por cada ser humano en el mundo. Un 33%, un tercio de todas esas aplicaciones, tenían ya capacidades analíticas. O sea, estudian la información, hacen análisis, como os he dicho antes, con los algoritmos y proponen cosas para ti. O sea, llevan una cierta componente de inteligencia. Y probablemente el móvil es el que más demuestra el impacto que va teniendo la tecnología en la sociedad y en lo que hacemos cada día. Primero, el móvil ha supuesto una simplificación radical en la forma en la que utilizamos la tecnología. Las personas que uno no vive en la vida por utilizar el ordenador, les ves ahora pegados a su teléfono móvil con el dedo, ¿eh? Haciendo cosas que no te ves planteados. Se ha agarrado la barrera de entrada de la tecnología bajó muchísimo a la sociedad. Segundo, y esto es muy importante, nos identifica individualmente. El móvil identifica a una persona, es tu móvil. Y hay mucha gente que sabe que tú eres tú pegado a tu móvil. Esto desde el punto de vista del mar, que tienes un cambio total en el mundo. Porque hasta ahora todas las acciones de venta en el mundo se hacían en base en segmentos. Yo quiero vender esto a los padres de familia, asentados, que tienen un coche grande. Y decir, no, 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 es que ya no es, más que quiero es así. Es que quiero vender esto a José Luis. Y yo sé todo de José Luis porque lo tiene casi todo en su teléfono móvil. Entonces voy a venderle a él. Esto es muy importante y luego veréis, os contaré algunos ejemplos de esas cosas. Segundo, crear comportamientos en la sociedad. ¿En cuánto tiempo todo el mundo utiliza el WhatsApp? O sea, la sociedad se mueve con la tecnología de uno a otro a otro en masa. El tercero es que interaccionan con tu entorno. Hay ideas estas como es la geolocalización, la realidad aumentada, de que el móvil te dice cosas en el contexto de donde tú estás en este determinado momento. O sea, el restaurante está aquí al lado. O sea, hace como interfaz de tu mundo. Y por último, disminuye mucho las barreras de entrada en el mundo, en la industria y en la economía. O sea, imaginaros hace 20 años como una empresa pequeña, una pyme, quería irse a una expedición internacional e intentar vender sus productos en la otra esquina del mundo. Es completamente diferente de lo que hace ahora. Las barreras de entrada ahora se han derrumbado. O sea, uno puede comerse de un lugar al otro en el mundo vendiendo sin necesidad de hacer aquellas inversiones que uno tenía que hacer antes para poder salir de donde estabas. Y esto es muy bueno. No voy a hablaros más de todos estos parecidos que hay una serie de fenómenos tecnológicos que están afectando realmente la forma en la que vivimos y nos están dando la capacidad de hacer cosas que antes no podíamos ni siquiera imaginarnos. En realidad, lo que está pasando es que la tecnología nos está permitiendo dar un salto cualitativo en lo que hacemos con la tecnología en el pasado. Utilizamos la tecnología para registrar si todas las matrículas estaban bien hechas en la universidad, si se habían pagado bien todas las nóminas y todo ese grupo de cosas. Generalmente era un registro del pasado, de lo que había o si todo estaba ocurriendo bien y había ocurrido bien. Hoy en día, cuando estamos mirando las tecnologías, miramos como un habilitador para ver si puedo construir un futuro mejor para mí. ¿Y cómo puedo actuar sobre mi futuro? En vez de mirar para atrás, miran, miran. Y esto es un cambio de paradigma. Y os voy a contar un ejemplo que ha salido bastante en la televisión de lo que es capaz de hacer hoy en día la tecnología para abrirles un poco también la mente de los debates que hoy tenemos. Voy a hablar de un proyecto que nació en el año 2006, que se llama el proyecto Watson. Y esto viene de que un grupo de investigadores de IBM, que estaban tomando unas cervezas una vez en un bar, mirando la televisión, hicieron un programa de televisión que se llama Jopardy, que lleva 40 años en la televisión americana. Y lo habéis visto en todos los países, que es el típico concurso en el que salen dos o tres personas, empiezan a hacer preguntas y una apuesta con su dinero le pega un botón a ver si va más rápido. Dice, yo me sé la respuesta, apuesto 500 euros y si aciertas te dan 1000 y si fallas ganas tu contrincante, etc. El típico concurso de preguntas de cultura general. Entonces la pregunta es, ¿podríamos construir una máquina que le ganara al campeón del mundo de ese concurso? Entonces se pusieron a trabajar. Estuvieron 5 años trabajando. En el año 2011 sacaron una máquina y nos fuimos al concurso. Y ganamos el concurso, si no lo estaríamos contando. Y ganamos a los dos campeones del mundo. O sea, la máquina le ganaron a los dos campeones del mundo. Esto es interesante. Bueno, primero, esto no es ni la máquina más grande del mundo, ni es la máquina más compleja del mundo. No es una cosa grande. Pero sí que es una máquina que tiene unas características especiales. Y vamos a decir que es una máquina probablemente la más inteligente que se ha construido. Hoy voy a explicar qué cosa es. Primero entiende el lenguaje natural. Interesante. ¿En qué lenguaje natural? O sea, entiende la pregunta. La semántica. La semántica. Con ambigüedades e ironías. Según dos significados. Es que no es una cosa trivial para una máquina. No es un buscador de internet. No es que tú pones ventana y busca ver en qué texto se habla de ventana. No lo va a la semántica. Es capaz de asociar ventana con casa. Es importante. Un buscador no asociar eso. Tampoco es el asistente personal del móvil que tú le hablas para que llame a tu padre. ¿No? ¿Llamar? ¿Papá? Eso tampoco. Va mucho más adentro de eso. De entender lo que está en el concepto. Pensad que tiene que contestar una pregunta. Por ejemplo. Dice. Comida típica de una región española en la que el recipiente se llama igual que la comida. Dice. Esto no está escrito en ningún sitio. Hay que buscar. Hay que hacer mucho enfrente. España. ¿No? Pero eso no sabe. Es capaz de contestar eso. La segunda característica es que tiene la capacidad de inferir. Eso quiere decir que genera hipótesis y verifica las hipótesis. Este es el comienzo del razonamiento. Este es el comienzo del razonamiento. Crear una hipótesis y verificar con evidencia si es hipótesis real o no. Con lo cual llegas a una conclusión. Y el tercer elemento es lo más sorprendente para los tecnólogos. Es que no se programa. Hasta ahora no tuvimos un mundo en el que toda la cosa se programaba. Tú le dabas las instrucciones a la máquina lo que tenía que hacer. Y la máquina era tan lista como lo que tú le habías dicho. No es que la máquina a medida que juega más, aprende. Y juega mejor. Sin tú tener que programar. Son tres características muy interesantes. Entonces, uno preguntó, ¿y qué habéis hecho con esta máquina? Ganó el concurso y ya, se acabó. Dice, no. Se le ha ganado el concurso, se fue a la universidad. Y fue a un centro de investigación en oncología. Se llama Memorial Sloan Kettering de Estados Unidos. Y ha establecido oncología por un mundo. Básicamente, lo que ha hecho es leer todos los artículos que se publican en el mundo sobre oncología. Los ha leído. Se han recogido todas las fichas que tenían en el hospital sobre todos los análisis clínicos de todos los pacientes. Y entonces, ahora lo que hace es establecer conversaciones con los médicos. Entonces, la relación es la siguiente. El médico le dice, mira, me ha venido un paciente y le pasa esto. Le duele la oreja, tiene un ojo cerrado, tiene una mancha en el codo, ¿no? Le dice los síntomas. La máquina le dice, pues, si le pasa eso, en un 80% de probabilidades seguro que tiene... Esto es en oncología, pero yo iba a decir anginas, ¿no? Y dice, y por cierto, si le haces esta prueba, te lo diré con un 95% de garantía. Entonces, si le haces una análisis de sangre y mides esto, entonces me dices el resultado y yo te diré si tiene anginas o no con un 95%. Pero claro, el médico no se queda tranquilo con esto y dice, pues, voy a creer yo la máquina. Le dice, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Y la máquina le contesta el razonamiento lógico. Dice, he leído este artículo, he leído esto, he mirado estas fichas y como conclusión de todo eso que he hecho, esto es lo que le ha pasado. Esto está ocurriendo ahora. Esto es real. De la misma forma que estamos trabajando con los oncólogos, estamos trabajando con los bancos para hacer gestión de riesgos, como os podéis imaginar. Y más interesante, estamos trabajando en un proyecto con la Universidad de Cleveland en cómo habría que cambiar la forma de enseñar medicina. Porque hoy en día la medicina se enseña a través de memorización de muchos datos y mucha información, la cual, muy poco después de haberla aprendido, es obsoleta. Luego, habría que buscar nuevas formas de interacción y de formación de los profesionales en medicina. Bueno, esto que os he contado es un cambio, un salto cualitativo. Esto no es una pura evolución. Esto es un salto cualitativo en lo que los sistemas son capaces de hacer ahora, en lo que podemos esperar. De hecho, los que trabajamos en el mundo de los sistemas de información, como yo, decimos que la historia nuestra ha estado dividida en dos eras y ahora estamos entrando en una tercera era. La primera era lo que se llama la era de la tabulación. Luego pasamos la época en la que todos hemos vivido, todos los que estamos aquí, que es la era de los sistemas programables. Hacíamos programas que codificábamos para que los sistemas ejecutaran procesos y nos descargaran de trabajo a nosotros. Ahora estamos entrando en una era de los sistemas cognitivos, que son sistemas que generaran conocimiento y nuevo conocimiento a través del análisis de la información que hoy disponemos de cómo funciona el mundo, los sistemas cognitivos. Esto es un salto cualitativo y uno se da cuenta en el que los sistemas de los que hablamos ahora solo cobran sentido cuando hablas de lo que son capaces de hacer. Hace diez años, cuando hablas de un ordenador, lo único que decías es que tenía tantos megahercios, tenía una pantalla de tantas pulgadas y hablabas de las características de la propia máquina. Hoy las características de la propia máquina son totalmente relevantes. Tú hablas de los sistemas en función de lo que son capaces de hacer para ti y para tu sociedad. Es un salto importante. Y en este momento en el que vivimos con tantas dificultades, que pensamos que tenemos limitaciones, que nos faltan recursos, nos falta dinero para poder hacer las cosas, todo esto es lo que abre horizontes, nuevos horizontes de cosas que puedes hacer. Y me voy a dejar que entre un poco en el mundo de las organizaciones. ¿Cómo esto puede ayudar a las organizaciones? Y cuando digo organizaciones hablo de una empresa, hablo de una universidad, hablo de una asociación, hablo de un ayuntamiento, un ente público, cualquiera. Cualquier organización básicamente tiene tres actividades, hace tres cometidos de una forma simplista. Toma decisiones, genera un valor diferencial, es su razón de ser, y da ese valor, lo hace llegar a su cliente. O sea, yo construyo un valor diferencial que se lo entrego a alguien y para hacer eso toma una serie de decisiones. Nosotros pensamos que todo esto que os he contado de la tecnología que tenemos hoy es capaz de actuar en los tres frentes. Les voy a poner un ejemplo de cada cosa. ¿Cómo va a cambiar la forma de decidir? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo va a cambiar la forma de generar valor? ¿Cómo está cambiando en la sociedad? ¿Y cómo ese valor va a llegar a ese cliente final al cual yo le quiero dar ese valor? Dejadme que empiece por el tema de las decisiones. Las decisiones cada día más se van a tomar y se están tomando en base a evidencias analíticas y no en base a la intuición, como en el pasado. Hoy en día la competitividad en la sociedad es tan fuerte que uno no puede permitirse el lujo de tomar decisiones que de antemano no sabe ya que son buenas. ¿Y cómo los sistemas ayudan a esto? Pues como os he dicho antes, hasta ahora los sistemas eran unos elementos que describían el pasado y ahora los sistemas se convierten en un predictor del futuro, los utilizo para saber qué es lo que va a pasar mañana y un prescriptor para resolver la pregunta de qué es lo que tengo que hacer hoy para que mañana sea lo más parecido a lo que yo quiero ser. Sé que esto suela mucho a filosofía, pero es interesante. Mi capacidad de actuar sobre mi futuro. Esa es la clave de los sistemas de información. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo que uno lo entiende. Este es el caso de la policía de la ciudad de Memphis, en Estados Unidos. Entonces, se hace el planteamiento, yo quiero reducir el nivel de delincuencia en mi ciudad, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues va a la materia prima, va a los datos y va a la información. Y lo que hace es recopila toda la información que se tiene en la ciudad sobre lo que está pasando en la ciudad en cada momento, lo que ha pasado, de todas las fuentes que hay. Y con herramientas analíticas nuevas de las que disponemos hoy en día, es capaz de predecir dónde hay mayor probabilidad de que ocurra un delito mañana en la ciudad. Es en esta calle, es en esta estación de autobuses, ¿dónde? Entonces, hoy decide dónde va a poner los recursos de policía y de control para mañana, de tal forma que evita la mayoría de los delitos. Esto no lo hemos hecho solo en Memphis, lo hemos hecho en Richmond, Virginia, en la ciudad de Nueva York. O sea, es capaz de predecir lo que va a pasar mañana y actúas hoy para que el futuro mañana sea mejor para ti. Este es el fundamento de lo que estamos haciendo hoy en día con los sistemas. Y esto es aplicable a muchos sitios. Esto estamos aplicando, por ejemplo, al tráfico en muchas ciudades. En la ciudad de Singapur somos capaces de predecir los atascos con 90 minutos de antelación. Entonces, sabemos cómo hay que cambiar los semáforos y a dónde mandar la policía municipal para que el atasco se disuelva antes de que ocurra. Dejadme pasar al segundo ejemplo. Os he dicho la generación de valor. Bueno, la generación de valor hoy en día se está transformando en un fenómeno social. Tradicionalmente, en una organización, en el pasado, el valor se generaba a través de conocimiento e innovación. Tú tenías unos señores que sabían mucho, les pedías que fueran innovadores y que venían con nuevas ideas, y ellos traían nuevas ideas y tu organización iba progresando. Es cierto que con la llegada del Internet lo que habías conseguido es que la cantidad de conocimiento que dabas a los pensadores era mayor porque podían acceder atrás de Internet a todo el conocimiento del mundo. Pero lo que nos están dando ahora las redes sociales es un cambio fundamental. Es que podemos trabajar de una forma colaborativa. Y la innovación y la creación de valor está saliendo fuera de las típicas fronteras del departamento de I+.D., del departamento de desarrollo de la fábrica, y se está haciendo un proceso social mucho más allá de las fronteras de una propia organización. Y, de hecho, nosotros decimos que la red social se va a convertir en la línea de producción. Y os cuento otro ejemplo que sustenta esta idea. Cemex es una multinacional muy famosa que se dedica al cemento en el mundo. ¿Qué tendrá que ver aquí el sistema de información con la fabricación del cemento? Cemex ha conseguido este año por primera vez desarrollar una nueva línea de producto en un tiempo récord sin tener que construir una nueva fábrica. Porque en Cemex siempre hacían lo mismo. Decían, vamos a pensar en un nuevo producto, un nuevo cemento de no sé dónde, y luego dónde lo vamos a fabricar, dónde vamos a poner la fábrica y cómo lo vamos a distribuir. Bueno, pues a través de una red social colaborativa que han creado dentro de la empresa, han reducido, participando todos los empleados, el tiempo de desarrollo del nuevo producto. Y han lanzado el producto sin necesidad de crear una nueva fábrica. A través de nuevas ideas, de nuevo talento y de la fuerza de la colaboración. La idea que os decía antes de aumentar el número de sinapses en el mundo conectando la inteligencia de mucha gente. El tercer ámbito que os he dicho es la aportación de valor al cliente, a tu cliente. Al final, cualquier organización trabaja para un cliente, genera un valor y se lo da. Bueno, pues ahora nos encontramos, si os lo he dicho antes, con que el cliente, el consumidor, el ciudadano es una persona mucho más preparada que en el pasado, tiene mucho más conocimiento de lo que quiere, y además tiene la ambición de ser tratado individualmente. Ya no me vale, yo no quiero ser parte de un segmento. Yo no quiero ser parte de jóvenes de 16 a 22 años que les gusta el fútbol. No. Yo quiero ser yo y quiero que me traten de forma individual. Y hoy las tecnologías permiten hacer eso, permiten hacer el marketing de una forma individual. Les voy a contar un ejemplo de una cadena de distribución, una cadena de almacenes, de brasileña que se llama Magazine Luisa. Es la segunda en tamaño, es como un corte inglés, podríamos decir, en Brasil. Lo que ha permitido, obviamente, como todas las grandes cadenas, ya está en Facebook, lo que ha permitido es que cada uno de los clientes en Facebook pueda generar su propio portal de venta. O sea, cada cliente se convierte a la vez en cliente y vendedor. Entonces, te dejan confeccionar tu portal dentro de Magazine Luisa y tú pones los productos que a ti te gustan en tu portal y tú los vendes. Bueno, pues esta idea siempre tiene ahora 20.000 tiendas. 20.000 tiendas individuales. Bueno, con esto han conseguido que el nivel de conversión, que es una medida que se utiliza mucho en Internet, que es que cada cuántas visitas se convierte en una venta, bueno, se ha aumentado en un 50%. Claro, yo tengo mi red social de mis amigos. Como a mí me gustan, yo qué sé, los pantalones de Zara de no sé dónde, pues se lo cuento a mis amigos y todos mis amigos compran los pantalones y además pasan por mi tienda y me dan una comisión por vender. Bueno, esto parece sencillo. No es tan sencillo, porque esto ha implicado que la cadena Magazine Luisa ha tenido que cambiar todo el sistema logístico, ha cambiado todo el sistema de precios, todos los catálogos, han tenido que reestructurar toda la compañía para poder hacer esto. Pero ha sido un éxito. Y lo que han conseguido es eso, llegar a que el individuo sea a la vez cliente y sea a la vez vendedor a título individual y manejar 20.000 tiendas. Bueno, os habéis contado los tres ejemplos. ¿Qué es lo que subyace de todo esto? Primero, que el horizonte y las cosas de las que estamos hablando alrededor de innovación, hacer cosas nuevas, ya no son cosas tecnológicas. Ya no son cosas de que voy a hacer un chip que corre más, es más pequeño, consume más o consume menos. Estamos hablando de cambiar procesos sociales y económicos de nuestra vida. Estamos hablando mucho más de un sector más parecido a sector servicios que el mero hecho del mundo industrial. Y, de hecho, cuando uno mira a la economía de la Comunidad Económica Europea, el 74% es servicios. El mundo industrial es el 24% y el agrícola es el 2%. Pero, en cambio, todavía en el mundo, las inversiones de investigación y desarrollo, el 70% van al mundo industrial. Y solamente el 30% van al mundo de la economía, de los servicios y de los procesos sociales. Y nosotros vemos que ahora la tecnología es capaz de hacer, de cualquier ineficiencia que tienes en ese 70% es capaz de convertirlo en una avenida de progreso. Cada una de estas ideas de mejorar los procesos de nuestra vida diaria tienen unos retornos de inversión altos. Son oportunidades que tenemos hoy en día de invertir para poder retornar y crear actividad económica y generar nuevo producto interior bruto. Básicamente, cada ineficiencia se convierte en una avenida de progreso. Cada vez que uno va por el pasillo y ve qué mal está esto, dices, si me paro un poco estoy convencido de que lo puedo hacer bien porque tengo capacidad para hacerlo bien y, además, haría negocio y haría dinero haciéndolo a bien. Es muy importante. Es muy importante ver tu alrededor con una visión de oportunidad y no con una visión de riesgo o ineficiencia. En cierta medida, lo que estamos haciendo es una cosa que a nosotros nos gusta mucho de CineIbem es que estamos llegando a construir un planeta más inteligente. Estamos construyendo más inteligencia sobre nuestras infraestructuras y los procesos que nos rodean en el día a día. Y en ese camino de construir la inteligencia hemos visto que viene mucho por la instrumentalización del mundo, la idea de que podemos recoger toda la información que nos dé la gana, la idea de que estamos interconectados, la interconectividad del mundo, la idea de la inteligencia en el sentido de ser capaz de leer todos esos datos, sacar conclusiones rápidamente y poder actuar sobre mi entorno. Y probablemente el elemento fundamental y clave, que es el último, que es introducir la cuarta ahí, podríamos decir, es que todo esto reside más que nunca en las personas como individuos, en su capacidad de crear y de utilizar su talento. De hecho, además, estamos mejor que nunca también en el tema de talento. No sé si sabéis, hay una cita que a mí siempre me gusta decir y siempre que tengo la oportunidad la digo. El 99% de todos los científicos que han existido en la historia de la humanidad están vivos. Están vivos. Además, el talento es el único recurso natural, no es como el petróleo, perdona que vaya contra ti, que cuanto más lo usas, más tienes. No es el petróleo, no, cuanto más lo usas, tienes menos, ¿sabes? Te gastas el depósito de la gasolina. Pero el talento, cuanto más lo usas, tienes más. O sea, que tenemos más que nunca y además, si lo usamos, tenemos todavía más. O sea, esto es grande, ¿no? Entonces, lo único que falta es la voluntad individual de saltar a la acción. Eso es lo que me falta. Ese deseo de decir, me convierto en protagonista de mi futuro y yo lo construyo. No leo el periódico para ver si hay brotes verdes o alguien me va a sacar de donde estoy. No, el periódico lo escribes tú. No hay otro que te escriba el periódico para ti. Ese sería la clave. Y me gustaría para acabar y hablar un tiempo para el debate, utilizar una cita de un premio Nobel de Física, Richard Feynman, que también era profesor en el Instituto Tecnológico de California, donde yo me doctoré. Y siempre decía que se necesita un mayor esfuerzo de inteligencia para vislumbrar y entender lo que existe que lo que no existe. ¿Esto qué significa? Pues que la realidad hoy supera la ficción y puede superar la ficción. No tenemos un problema de tecnología en el mundo. El único problema que tenemos y el reto que tenemos es la capacidad de nuestra mente de visionar, de tener suficiente creatividad y ambición como para poder pensar en qué cosas podemos hacer con la tecnología. Además, sabiendo que la distancia entre la imaginación y lo que puedes hacer es más corta que nunca. Casi todas las cosas que puedes imaginar las puedes hacer hoy en día. Entonces, el límite real que tienes es la imaginación. Entonces, ¿con qué mensaje os dejaría? Porque nos toca actuar. Lo único que te falta, lo que no nos falta es movernos para hacerlo. Olvidarnos de que estamos en la crisis, de que no existen recursos, de que todo está muy complicado, de que a ver si leo mejores noticias en el periódico. No. Está en las manos de cada uno de nosotros. Y hay mucha gente en el mundo que se está moviendo muy deprisa. Y el mayor riesgo que tenemos ahora es no actuar. El mayor riesgo es no hacer nada. El riesgo no es hacer algo y equivocarse. El mayor riesgo es no hacer nada. Porque entonces sí que tienes garantizado el fracaso. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que no haberlos dormido, aunque he hablado muy despacio. Y haber dejado suficiente semilla como para provocar una conversación ahora. Si queréis, estaré muy gustoso de tener con vosotros. Gracias. 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 Gracias.